La reunión de Santa Zena. Esto es un ministerio. Es como si fuera un acto que se hace. Pero este acto depende de una historia. Algo que se ha cumplido hace 2000 años. Algo que alguien, que se llama Jesucristo, nos ha dado perdón de pecado. Él ha sacrificado su persona por nuestros pecado. Este entendimiento se ha hecho de una manera global. Miren, cuando hayamos alguna historia sobre alguna persona o delinquente, que hayan cumplido grandes crímenes y le han dado pena de muerte. Y yo creo, y esto es seguro que habréis visto también por la tele, de cómo preparan a ese tipo de personas. Y él, como delinquente, sabe que es un delinquente. Y yo creo, que hayan cumplido con los días. Y sabiendo que hayan cumplido con los días. Y sabiendo que hayan cumplido con los días. Y cuento todos los días. Y cuento los días. Y cuento los días. Y incluso hasta los segundos. Y cuento losännos. Y cuento, que hayan cumplido con los niños. Y cuento, que hayan cumplido con los niños. Y cuento. Y cuento, que hayan cumplido con los días. Esta es muy pesada porque sabe todas las cosas que ha hecho. Incluso hay un sacerdote para prepararle para que le lleven y viene ese día, ese día es el último día de su vida y empezó a contar las horas y empezó a contar las horas. No se imagina cómo va a ser, pero esos pensamientos traen temor en él, le confunden, oda su vida pasa por delante suyo, y en la hora. Y van a su calabozo, abren la puerta, y él ve que ya han venido a por él, y quieren llevarle, y le llevan para condenarle a muerte. Realmente a Jesús le hicieron de la misma manera. Jesús por el pecado de todos nosotros. La palabra dice que él cogió todos los pecados en sí y le llevan para condenar. Y le llevan para condenar. Y le llevan para condenar. Entonces, ¿es cuando le llevan los pecados? Pero Jesús cojiendo todos los pecados de todos nosotros, lo clavó en la cruz. Y le llevan para condenar. Corazón. El padre de Pedro. del Pétero. Versículo 24. Y el pecado de todo el mundo Jesús lo cojió en sí. Y lo subió a la cruz. 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 Y Jesús cuando oraba en el jardín de los olivos. Y decía, señor, si se puede. Aparte de mí esa copa. Sí, es posible. Que no caiga sobre mí ese pecado. Porque él era perfectamente santo. Él cojió nuestros pecados en él. Para que nosotros recibieramos perdón. Aleluya. Aleluya. El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Es tapar. Lo subió a la cruz. Lo subió a la cruz. Y el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados. Y decimos, santificado sea tu nombre en el cielo, así en la tierra. Entonces Dios es santo, tanto en el cielo como en la tierra. O sea que él es perfecto. No hay nada. El hombre no puede poner justicia. Solo Dios puede hacerlo. Porque Dios es justo. Y en la justicia de Dios. El pecado tiene su castigo. El pecado tiene su consecuencia. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Es lo mismo que nosotros con dos éramos hombres del mundo. Y es lo mismo que ahora somos creyentes. Y si ahora comete más creyentes. No tenemos un pecado. El pecado tiene su consecuencia. Y las consecuencias del pecado son la muerte. Y eso nos aparta de Dios. Pero la sangre de Cristo. Tiene poder. Para tapar nuestros pecados. Porque cuando Dios nos ve. Y cuando nos ve bajo la sangre de Cristo. Nos ve a nosotros. Y no ve nuestro pecado. Porque el Señor tapa totalmente con su sangre. Y no ve nuestro pecado. Y no ve nuestro pecado. Y no ve nuestro pecado. La sangre de Cristo nos va a hacer perfectos. Y si dice que el Señor nos ha purificado. Nos ha justificado. Delante de los ojos de Dios. Nosotros somos perfectos. Porque Dios no nos puede visitar cuando estamos en el pecado. Y cuando el pecado no puede ayudar. Pero la sangre de Cristo nos tapa totalmente. Cuando creemos en esa sangre. Y el acto de hoy. Habla sobre esto. Que tú crees en este acto que se ha cumplido hace 2000 años. Esa obra que se ha cumplido hace 2000 años. Esa condena de que llevaron a Jesucristo a la cruz. Sabemos que en estos tiempos de la civilización. Y cuando llevan a alguien apenas muerto. Y cuando llevan a la cruz. Una madera pesada en su espada. Dice que le escupían en su cara. Le decían malas cosas. Le llevaban a la muerte. Y le llevaban haciéndole daño. Porque el pecado tiene sus consecuencias. Y las consecuencias del pecado cuáles eran. Era la muerte. El dolor. El sufrimiento. Y Jesucristo iba con esos pecados. Hoy la gente comete pecados. Pero tienen posibilidad de recibir perdón por medio de Cristo. Incluso aquella persona que está condenada muerta. Y ya le llevan a la muerte. Y sabemos que hay muchos testimonios. Y no hay que no se muera su cuerpo. De como se han convertido, se han arrepentido. Se han libres de maldición. Se han libres de infierno. Se han libres de infierno. Tienen salvación. Y muchos se han salvado así. Pero a Jesús. Cuando se lo llevaban. Tanumían a la cruz. Le llevaban con el pecado. Él había acogido el pecado de todos nosotros en él. Y lo llevaba. Y él llegó a la cruz. Y subió nuestros pecados en la cruz. Y limpió nuestros pecados. Nerecí miér bolo. Perdónó nuestros pecados. La palabra dice no solamente el nuestro. Sino que los pecados de todo el mundo. Aleluya, Jesús. Y te acuerdas. Ese Jesús que lo ha hecho todo eso en el pasado. Ese mismo Jesús hoy. Está aquí. Y quiere que tú entiendas. Hacanás aislada. Para que tú entiendas el significado de todo esto. De que esto no es solamente un acto. Sino que esto es tu fe. Por ejemplo, él es pastés.